Gracias a todos por venir. Ojalá volvamos pronto. ¡Ah! Tengo algo que contar. Mañana vamos a tocar en el Ópera Catedral. Aquí, muy cerquita. ¿O no? Es cerca. Vamos a tocar ahí, no sé, en la noche, a las 11, 11 y media. De atrás, liberal, así que voy a ir. Muchas gracias por haber venido. Están muy bien. Muchas gracias. 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 Quisiera yo tener una máquina del tiempo y poder retroceder ese preciso momento. Quisiera yo tener un poquito más de viento y navegar donde tú estés y encontrarte un día de estos ¿Qué puedo hacer? 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 Contigo aunque sea en silencio me gustaría poder A besarnos bajo un árbol Ver el tiempo recorrer Dormir pasarnos de algo Que no hay así 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 Que no hay así